Este contenido llega gracias al patrocinio de... Los residentes en el sector Corbano Sur manifestaron que tienen que estar a cuatro ojos para no ser víctimas de los constantes robos. Aquí hay un derrote de robo en condiciones de que la gente hasta no es tan segura con las puertas abiertas terminando de llegar de un colmado, del colmado de hacer la compra de ayudas que le da el gobierno aquí a cantidad de personas. Cuando van a entrar las compras que llegan del colmado, que miran para atrás, que se devuelven a cerrar la puerta, ya ha aparecido un ladrón y se la ha llevado. Dijeron que no pueden salir y dejar sus viviendas solas, porque de inmediato los desaprensivos cargan con los ajuares. A mí se me llevaron cuatro pollos ahí, que estaban en una pollera ahí y tuve que taquitala porque aquí hay unos ladroncitos que están acabando. Cuatro pollos se llevaron de ahí de atrás, que los tenían ahí atrás guardados. Un tanque de cocinar y se me robaron un abanico también. Cuando yo iba atrás, porque yo soy cojo, como ellos saben que yo no podía caminar, que era con una amuleta, que si me sentaba en una silla, había que jalarme. De entrar. Sí, han intentado meterse, pero no han podido por el perro. Ese perro le lleva una pata. Demandan del director regional oeste de la policía, general de brigada Dr. Mario Ogillo Morales, mayor vigilancia policial en la zona. Desde San Juan de la Maguana, para Telenoticias, Ángel del Carmen.